Una producción de... Este programa es patrocinado por... Super Ganadería De Casilos Pues amigos de Rancho, hoy estamos aquí en la Comarca Lagunera y vamos a hablar de un tema muy interesante que seguramente a todos ustedes les va a llamar la atención Vamos a hablar de lechería aquí desde la Comarca Lagunera y nos encontramos en un área importante, un establo que se llama Huepa aquí en Gómez Palacio de Durango vamos a hablar con los profesionales de los sistemas de ordeño como es Padero Equipos Espero que les guste, esta es la pasión por el Goldstein y las lecherías de hoy Esto es Ranchos de Hoy y este soy yo, Polo Rocha Viajo por cada rincón de este hermoso país mostrando todas las riquezas del sector productivo de México poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario viviendo la pasión por México ¡Comenzamos! Amigos, estamos aquí desde la Comarca Lagunera me encuentro en Gómez Palacio Durango en uno de los establos nuevos, recientes que se están haciendo aquí y me encuentro con el equipo, muy buenos amigos de Madero Equipos una de las instituciones más orgullosas de México en el área lechera por estar en todo el mundo me encuentro con Nidia, me encuentro con nuestro buen amigo Karim y con Ramón empiezo con Karim que fue el que pues con el área de marketing nos invitaste para venir a ser partícipes de esta sala de ordeño que entiendo es única en México hoy en día con más de 100 plazas gracias por estar aquí en Ranchos de Hoy muchas gracias a ti por la invitación Polo estamos encantados de tenerte aquí con tu programa y pues bueno, como bien lo dices este es el establo La Huepa es uno de los más recientes que hemos hecho y déjame presumirte que es el más grande de México con 100 puestos ahorita actualmente tienen alrededor de 2.700 vacas pero están por ordeñar o está diseñado para ordeñar 4.000 vacas entonces como bien te lo digo pues es sorprendente tener este tipo de tecnología aquí y pues bueno, orgullosamente mexicano, ¿no? como bien lo dices y desarrollado completamente por nosotros y en Arte pasar con Ramón que es el encargado de ventas y de post-servicio con Nidia me gustaría muy saber ¿cómo participas tú en esta empresa en el área tuya como licenciada en marketing para lograr que la marca se siga posicionando a nivel internacional? bueno, yo creo que es más bien un esfuerzo en conjunto no soy nada más yo es todo el departamento de marketing estamos, bueno, es un departamento pequeño compuesto por cinco personas tenemos un diseñador gráfico excelente diseñador uno de animaciones Karim que es nuestro gerente y Edgar que se dedica a todo lo que es comunicación de videos y yo me dedico realmente a algo más estratégico pues enfocado a promoción y análisis y sin mensajes que se les comunica pues a todo el público, nuestros clientes este, en conjunto el departamento de mercadotecnia pues le da promoción y empuje a todos nuestros productos en cuanto es a la folletería anuncios, redes sociales este, promociones que se tengan que manejar en algún lado y bueno, es muy importante mencionar que es un departamento que hace la mercadotecnia nacional e internacional entonces, todos los mensajes que manejamos pues son mandados a traducir a nivel internacional a nuestras diferentes sucursales ubicadas alrededor del mundo y pues, digo, es nuestro trabajo hacer saber que la empresa está ahí para cualquier productor lechero que necesite pues cualquier producto que se requiera desde cualquier categoría que necesite del establo como enfriamiento de leche sistemas de ordeño higiene de la ubre manejo de estiércol y bueno, de pía para cualquier cosa que se necesite en el establo Madero Equipos de Ordeño lo tiene pues excelente Nida pues sabes mucho del tema casi porque ya nos dijiste todo el tema porque si domina y si es bueno cuando el marketing está asociado a las ventas y pues Ramón con un equipo como ellos que te respalda me imagino que hace todavía más fácil tu trabajo Ah, claro, por supuesto tenemos muchísima información información que hacemos llegar al cliente que es la forma de promovernos de hacerles sentido para que con lo que nosotros ofrecemos ellos se sientan seguros, confiados de que con nosotros van a poder tener la mejor explotación la más tecnificada con mayor información con la mejor tecnología con la adquisición de los recursos tecnológicos para ellos tener su mejor desempeño en lo productivo que es calidad y producción de leche que al final del día es para lo que trabajamos Muy bien pues amigos estamos aquí en esta sensacional sala de ordeño antes de que inicien la ordeña por eso nos pidieron llegar antes para poder estar en donde todavía ya se acabó de hacer la limpieza general en las áreas es una sala que lo vamos a llevar durante el programa a las diferentes áreas que vean todos los mecanismos nos van a explicar cada detalle cómo funcionan estos tres expertos en la materia es que no se despegue seguimos aquí en la pasión por la productividad de la ganadería aquí desde Ranchos de Hoy y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Son muy importantes para el metabolismo de todos los animales de granja. Su deficiencia provoca un bajo rendimiento productivo y reproductivo, por lo que su administración inyectable es habitual en granjas y ranchos. Sin embargo, existe una gran variedad en cuanto a la calidad de los diferentes productos comerciales. Una manera de compararlas es en cuanto a su aguamisibilidad, es decir, en su capacidad de mezclarse con el agua. Se utilizan vasos de vidrio conteniendo 150 mililitros de agua y 3 mililitros del producto a probar. Se adiciona el producto al agua y se evalúa el resultado. En el presente video se compararon tres de los productos disponibles en farmacias veterinarias. 1. El producto tradicional, el cual es el más antiguo en el mercado y su calidad es innegable. 2. Un producto de bajo precio. 3. Ourobit ADE, del laboratorio Ourofino. 4. Como se puede apreciar, el producto tradicional es altamente aguamisible. 5. La mezcla es muy homogénea. 6. El caso del producto de bajo precio es totalmente diferente. 7. La aguamisibilidad es nula, formándose una capa aceitosa arriba del agua. Por su parte, Ourobit ADE se comporta de una manera idéntica al producto tradicional, presentando una alta aguamisibilidad y mezcla homogénea. 7. Importancia de la aguamisibilidad. Existe una alta relación entre la aguamisibilidad y la absorción de los productos farmacéuticos. Un producto aguamisible es menos doloroso a la inyección y su absorción es mucho más rápida y completa. Un producto no aguamisible es doloroso a la inyección. La probabilidad de que se formen bolas producto de la inflamación y fibrosis es mucho mayor y la absorción no es buena. Ourobit ADE, vitaminas ADE inyectables aguamisibles. 100% biodisponible. Esto es tuyo, y también lo que crece ahí, no es de ellas, ni de ellas, es tuyo. Tú necesitas esto para combatir esto y esto, para hacer crecer más de esto, porque entre más tengas de esto, mejor las alimentas a ellas. Entre menos de esto, tú gastes en esto, te dejará más de esto aquí. No dejes que ellas se lleven esto de ti. Pastarde, el que quiere ganar más, usa Pastarde. Y así es esto. Bien, pues ya con Karim platicando en forma la parte institucional, algo importante del grupo es que yo recuerdo cuando en el 2010 iniciamos el programa, venimos a dar una vuelta por acá y tuve la oportunidad de conocer al equipo, a Javier Cermeño, a Jimeno Madero, que son de los pilares de esta organización. Y después fue creciendo, me acuerdo que en ese entonces nos llevaron a un establo del grupo Lala y ya veía yo el orden, la limpieza con la que se trabajaba y sobre todo la dinámica de Madero Equipos, pues que era orgullosamente casi todo mexicano. O sea, ocupan algo de algunas empresas, digamos, para algunas cuestiones aliadas, pero todo lo que es el diseño es obra y éxito de mexicanos. Así es. Bueno, comentándote primeramente desde los inicios de la empresa, somos una empresa 100% mexicana, 100% lagunera, de lo cual estamos muy orgullosos. Actualmente ya tenemos algunas sucursales en Delicias, en Tepatitlán, Jalisco, en Aguascalientes, en Querétaro, eso a nivel nacional. En la parte internacional, pues bueno, nuestros headquarters internacionales están en Houston, como un punto estratégico, ¿no? Porque tal vez no es un área de mucha ganadería, pero bueno, están ahí. Ya tenemos una sucursal en California, que tú sabes que prácticamente la mayor concentración de vacas en Estados Unidos ahí está. Entonces, estamos ya muy fuertes también allá. Y tenemos algunas asociaciones con otras empresas en Wisconsin, en Colorado, y pues bueno, esa es nuestra presencia ahí en Estados Unidos. Tenemos oficina propia en Puerto Rico también. Tenemos un distribuidor en España, oficina propia en Moscú, en Rusia, y en Shanghái, y en China. Entonces, pues bueno, desde 1989 para acá, pues podemos decir que es todo un éxito, ¿no? Lo que estamos teniendo. Veníamos platicando justamente cuando veníamos de camino que acabamos de vender unos sistemas en Israel también. Justo la semana pasada tuvimos una confirmación de un sistema de 80 puestos. Y pues bueno, más que orgullosos de decirlo, ¿verdad? Sí, pues te felicito. Esa es una labor de equipo que vienen haciendo, construyendo. Y pues mucho por hacer. Tengo muchos amigos que hemos viajado en diferentes tours que son de otros países y nos siguen a Rancho y Joy. Y siempre nos dicen muy motivados de que quieren conocer la comarca o los lugares lecheros de México, que es Querétaro, justamente como dices, los lugares donde ustedes tienen ya sucursales. Y amigos de Rancho y Joy, les prometo que algún día cuando vengan a México les vamos a llevar a una gira y van a ser apoyados precisamente por Madero Equipos. Ellos están en la mejor disposición de enseñarles para que ustedes cuando vengan a invertir, inviertan en algo que funcione y funcione bien. Sí, así es. Pues bueno, reforzando un poquito ese comentario, somos líderes en el mercado nacional. Nos especializamos especialmente en grandes atos. Pero también tenemos diferentes soluciones para ganaderos pequeños. Tenemos desde equipos portátiles hasta un establo como el que estamos ahorita. Entonces, pues prácticamente estamos al alcance de cualquier persona. Y pues bueno, como siempre, a dar la actitud de servicio. Excelente. Me gustaría más saber, antes de terminar este segmento, ¿cómo es que vieron el brinco de 20 unidades? Hemos tenido un programa con 40 también de Madero Equipos en Querétaro. Ustedes pueden ver el programa en YouTube, en el rancho de Ondonada, que está en Querétaro, de la famosa marca de leche, allá de Querétaro, de Colón, Querétaro. Sensacional de 40 unidades, luego de 80. ¿Por qué de 100? Pues bueno, de hecho, bien lo dices. Empezamos, tal vez la empresa empezó con equipos paralelos. De hecho, empezó con pendulares pequeñitos, luego con equipos paralelos. Y yo creo que al estar aquí en esta región, los mismos ganaderos nos fueron empujando a desarrollar equipos cada vez más grandes. Entonces, es por eso que terminamos ya en esta gran escala. ¿Qué fue la idea en este episodio? ¿Qué fue la idea en la producción de 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 la sociedad? Música Mi nombre es Césil Cigarroa de los Santos, mi rancho se llama Las Brisas en la comunidad de Las Manzanas. Música Municipio de Tonalá, Chiapas, estoy muy cerquita de Puerto Arista. Música Mi nombre es Darinel Peña Zavala, vivo en una comunidad que se llama Ranchería Galeana Calentura. Música Municipio de Tonalá, Chiapas, me dedico a la ganadería, la raza es Cebu Suizo. Tenemos la inquietud de ser productores y tener vacas de calidad porque pues las condiciones de los tiempos ya nos lo exigen. Música 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 Me encontré con gente y me dijeron que de casilos era la mejor opción. Y como cualquier persona me imagino que le teme a algo nuevo, empecé a ver, empecé a acudir a cursos, a preparaciones, a... Música 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 Tengo una producción bastante buena y muy barata sobre todo, ¿no? El ganado la come pero de maravilla. O sea, desde el olor, desde el momento que ellas me ven que voy a destapar el silo, ellas corren hacia mí. Porque ahí se ve luego luego que es muy agradable para ellas. La cantidad de proteína y adimidón que contiene el silo, considero que ese es el fundamento de por qué quiero hacer yo silo, ¿no? Hemos mejorado mucho la preñez de los animales. Se nota ya luego luego en el tambor y en la primer vaca que ordeñas, ahí lo nota uno muy fácil. En el segundo día ya noté el aumento en leche, en el tercer día mucho más y se me mantuvo la producción. No hay duda alguna, el silo le da mejor composición en cuanto a lo que come para estar en un mejor estado. Música Música A mis amigos los que todavía son muy, este, que no entendemos esa parte, que lo hagan porque yo lo he comprobado en mi rancho. Tienes que hacerlo para comprobarlo tú mismo y a mí no me costó nada hacerlo porque creí en el personal de Decasilos. Y es algo que considero que les va a ayudar mucho en su rancho. Cuando me lo contaban yo no lo creía, lo tuve que hacer y ahora más que nada que está al alcance de todos. Decasilos ya está a la puerta de tu rancho, solo falta que tú te acerques y la asesoría sobre todo de muy buena calidad. Música Fue un poco empujar de los clientes hacia la empresa. Es decir, bueno, ofréceme algo primero para ordeñar mil vacas en aquellos entonces. Entonces se hizo un rotatorio, se diseñó un rotatorio de 32 puestos. Luego alguien dijo, bueno, pues y qué tal si quiero ordeñar dos mil o más. Y es como fuimos creciendo. De hecho, es muy interesante porque nosotros, hasta hace algunos años, nuestro equipo más grande era un rotatorio de 80 unidades. Luego un cliente en Estados Unidos nos hizo así como que una solicitud muy especial y terminamos diseñando un rotatorio premium como el que ves aquí de 86 puestos. Luego, pues bueno, al estar ya aquí en la laguna, alguien nos dijo, oye, yo quiero un sistema de ordeño para ordeñar cuatro mil vacas o más. Y es que salió el rotatorio de 100 puestos. Entonces es un poco la trayectoria del por qué ahora ofrecemos todo esto. Muy bien. Pues amigos, vamos a ir a otro segmento en donde el ingeniero Ramón, que es ingeniero industrial especializado en dar servicio por venta y posventa, nos explicará cómo funciona. Están a punto de sacarnos de aquí porque ya es casi la hora de la ordeña. Y nos pidieron que no hicieran mucho ruido porque sí buscan el bienestar animal, que las vacas, mientras están girando y produciendo, no se les alteren por ver a un pelón aquí metido dentro del área de ellas, ¿verdad? Y pues bien, aquí como vemos son 100 plazas, se extendió, digamos, el diámetro. Y finalmente nos van a ir hablando los detalles y vamos a intentar grabar para que ustedes vayan viendo cómo funciona una sala de ordeña. Pues amigos, ya estamos aquí en la parte clave y Ramón nos va a hacer el favor de platicarnos en qué consiste toda esta entrada, el seguimiento, las primeras unidades, qué es lo que se les hace y por qué el trabajo de cada uno de los muchachos que están aquí atrás de nosotros. Ok, mira, aquí lo que tenemos es, bueno, la entrada a la sala de ordeño, tú vas a ver personal trabajando, cada uno de ellos tiene un puesto estratégicamente colocado para en función a la velocidad a la que está girando el rotatorio, se pueda hacer el trabajo de forma correcta y obtener la mejor estimulación de las vacas para que al momento de colocar la unidad de ordeño, podamos extraer la leche de forma mucho más rápida y mejor hacia la vaca, de una forma más amable y más rápido. Algo que veo y me da mucho gusto, ya hoy en día se trabaja el bienestar animal. En el área previa de la sala de entrada, ustedes lo verán, yo lo estoy viendo aquí, y la vaca está confortable, ellas vienen incluso rumiando, ya vienen de un área de descanso y las vacas, lo que se trata es que no tengan estrés en el área de preentrada, antes de entrar, ellos se ven muy tranquilas, aquí las tengo frente a mí amigos, y van entrando una por una y entonces ya se van colocando ellas y los muchachos van haciendo la limpieza de la uber y después van conectando las mamilas y todo es de manera eléctrica, tiene que funcionar doble eléctrico, si en un momento se te va la luz, ¿cómo le hace? Obviamente hay sistemas de respaldo, me gustaría un poco enfocarnos a que vean lo que es la rutina de ordeño. Si puedes ver, la primera persona que tenemos aquí a un lado de nosotros, está haciendo lo que es el presello, es el poner una solución desinfectante en el pezón de la vaca para obviamente limpiarla, después de él vienen dos personas más, están haciendo un doble despunte en este establo, es una forma de estimular muy bien a la vaca, sacarle tres o cuatro chorros o asegurar sacar tres o cuatro chorros de leche para que esa primer leche que está en la punta más próxima al pezón, que puede estar contaminada, desecharse completamente, después de eso se hace una limpieza, es decir, retirar esa solución desinfectante del pezón de la vaca para a partir de ahí hacer la colocación. Todo esto está medido, hay un trabajo de tiempos y movimientos para asegurar que la colocación se haga en la forma correcta, como te decía, con la mayor estimulación de la vaca, con la oxitocina en el punto más alto y una vez que se coloca la unidad de ordeño, extraer la leche en el menor tiempo posible. Soy Gerardo López, El Rancho San Enrique Está ubicado en Yucatán, tenemos brancos comerciales. Me llamo Alondra de Jesús Vázquez Campos, el rancho se llama La Fe, estamos ubicados en Escarce, a Campeche. Y nosotros nos dedicamos a la producción de leche y cría de becerros. Mayormente la alimentación era a base de pastos y a base de algunos concentrados. Todo lo que venía haciendo la suplementación para poder mantenerlos era a base de alimento de paca y de pollinaza. Nosotros antes alimentamos el ganado con pacas y comprábamos gallinaza. Con eso es que alimentábamos el ganado en el tiempo de sequía. Andaba entre los 27 y 30 pesos, ahorita ya ronda en los 45 pesos una paca de pasto. ¿Se acercó con nosotros para vender semillas? Desde el principio hasta el final nunca nos ha fallado el ingeniero que nos apoya. De cómo sembrar, nosotros tenemos sembrados 6 hectáreas. El fertilizante, fumigar, estar pendiente al gusano, a la maleza, todo eso. Hasta el día de hoy, hasta hacer lo del pastel. Tenemos una muy buena asesoría, una muy buena relación comercial, un seguimiento constante. Y también estamos el día a día checando los rendimientos, checando crecimientos, enfermedades. Y lo que viene siendo, viendo a futuro una mayor productividad. Hoy sí que no te dejan a la deriva. O sea, un alto rendimiento, una menor reducción de costos. También tenemos lo que viene siendo un mejor producto, más grande y un mejor planta. Pues el beneficio es de que igual una res en el tiempo de sequía se muera por falta de comida. Y que produzca igual las vacas, la leche. Y pues que no estén hoy sí que placas. Por los volúmenes que manejamos, tenemos una alimentación más constante. O sea, ya no hay una variación de alimentación dependiendo de la época de los tiempos. La productividad de silo es mucho más rentable, es mucho más económica. Como en las redes sociales he visto que embolsan el silo, pues me entró la curiosidad de experimentar. experimentar para, hoy sí que pues para tener almacenamiento, ocuparlo dentro de un año, dos años. Y ahí se va el Taiwán con fertilizante y con el agua y no te levanta lo que te levanta, lo que es regar un ratillo de maíz. Bueno, lo que yo le diría es que lo hagan, para que lo prueben, pero una vez que lo prueben ya no lo van a dejar, ya no, ya nunca más lo van a volver a, o sea, nunca lo van a dejar. O sea, ya ellos se van a dedicar a hacer silo y va a hacer silo siempre. Y en cuestión de cosas estamos hablando de 81, o sea, es decir, no habría un comparativo, porque esa es la realidad, ni en calidad, ni en alimentación, ni tampoco habría un comparativo en rendimiento por parte del animal. O sea, no creo que exista un comparativo de decir que si es mejor un silo o es mejor una paca, porque definitivamente es mejor un silo. Necesitan hacerlo y que lo hagan, porque es la única forma que ellos vean que van a tener un verdadero rendimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 su manejo y utilización. Es completo, no necesita mezclarse. Prado es de amplio espectro, controla la maleza más común en potreros, además de algunas especialidades como pesma, lengua de vaca y morenita. Con Prado devuelves la productividad a las praderas invadidas por estas especies de difícil control. Baja volatilidad, menos riesgo de afectar plantas que no deseas eliminar por deriva. Nueva tecnología, mejores resultados, más productividad. Para más información contacta a un asesor técnico de super ganadería o visite nuestra página web. Prado, la opción de sólida acción. Para contribuir a una mayor rentabilidad de la ganadería llega a México un nuevo modelo de control parasitario. Evol, el novedoso producto de Ourofino Salud Animal. La evolución de los endectocidas. Evol combina dos principios activos consagrados en la ganadería. La ivermectina y el sulfóxido de albendazol. Evol es el único producto en el mercado con esa formulación, capaz de matar a todos los tipos y fases de endoparásitos, incluyendo la temida fasiona hepática, además de controlar la población de vermes y ectoparásitos. ¡Nada se le escapa! Mientras que la ivermectina actúa sobre el sistema nervioso de los endoyectoparásitos, el sulfóxido de albendazol inhibe su multiplicación celular para matar huevos, larvas y parásitos adultos. Estudios clínicos comprueban que Evol es seguro para ser aplicado en bovinos de dos o más meses de edad, pudiendo ser utilizado durante toda la vida del animal a una dosis de un mililitro por cada 40 kilogramos de peso por vía subcutánea en la tabla del cuello. Un bovino sin parásitos es un bovino con una mejor conversión alimenticia, optimizando su ganancia de peso y aumentando la rentabilidad del rancho. Orofino Salud Animal, enfocado en la productividad del campo mexicano e innovando una vez más con combinaciones de principios activos de eficacia comprobada. Evol, la evolución de los endectocidas. Orofino Salud Animal Bien amigos, pues aquí estamos ya en lo que es la parte final de este programa que estamos tratando de llevarles a ustedes de Ranchos de Hoy, en la Pasión por la Leche, aquí desde Gómez Palacio, en este establo de la huepa que le conocen así. Es un establo de 4 mil vacas a futuro, ahorita andan en 2 mil 700 y atrás de nosotros se encuentra pues la pipa con la carga de algo impresionante que es el silo de leche que tienen de Madero Equipos. Realmente sensacional y sigo aquí con Karim, pues un excelente silo que ustedes hacen aquí Tecnología Mexicana. Sí, bueno en realidad somos nosotros distribuidores, como lo hablábamos antes, nosotros lo que hacemos es integrar la mejor tecnología, algunas cosas las hacemos nosotros obviamente, en este caso somos distribuidores de los que están, de los silos que tenemos atrás, realmente impresionante, 30 mil galones cada uno, 130 mil litros, son dos y pues de excelente calidad, esto para mantener la calidad de la leche, ¿verdad? Bien, pues impresionante también el área de lo que es el área de enfriamiento de la leche, platicamos también ustedes tienen alianza con empresas líderes mundiales que hacen consorcio con ustedes con una alianza estratégica. Sí, definitivamente Madero busca hacer alianzas estratégicas, no nada más nacionalmente, sino internacionalmente para integrar así como dice Karim dentro de nuestro catálogo de productos, realmente los mejores productos de excelente calidad, lo que es el área de enfriamiento, pues sí manejamos muchos productos que son lo mejor de lo mejor para mantener la calidad de la leche y pues la temperatura en su óptimo estado, ¿no? y pues de esta manera ofrecerle a los productores lecheros el mejor producto y el mejor servicio para que la leche que ellos produzcan se permanezca en el mejor estado posible. Excelente, y también vimos pues lo que fue el manejo de bienestar, vimos realmente como el rotatorio, la sala de ordeña rotatoria de Madero-Egipos, pues funciona muy bien, ahí no hay de que de repente se quedó, que vibra, están hechos con los mejores estándares de calidad mundial, con acero inoxidable y Ramón Tavares tuvo a bien platicarnos cómo funcionaba, platícanos un resumen. Pues nada, comentarte que obviamente Madero-Egipos de Ordeño, el compromiso es tener lo mejor, no necesariamente de México, sino lo mejor del mundo y no solo al hacer la integración, sino ahora también que ya integramos lo mejor que existe en el mundo, después de ver mucho, analizar, ahora también eso que tenemos como el mejor producto, los rotatorios para explotaciones grandes, también va a empujarlo a nivel mundial. Excelente. Regreso con Niri Hernández, ella es la encarada también de la que funciona en las redes sociales y es parte de tu equipo, Karim Medina, y pues después de esta experiencia vas a compartir, nosotros hicimos un enemigo aquí amigos, para Ranchos de Hoy y tuvimos muchos accesos y ellos también manejan su propio, entonces, ¿cómo buscar la página web y todo para que la gente sepa más de lo que es Madero Equipos? Ok, bueno, nosotros nos pueden encontrar obviamente por medio de Google, nuestra página web es www.maderoequipos.com.mx, en inglés pues es maderodeitysystems.com, en redes sociales nos pueden encontrar como también Madero Equipos de Ordeño o nos pueden encontrar como Madero E.O. Tenemos también cuenta en Instagram y cuenta en Twitter y canal de YouTube también en donde pueden apreciar algunos productos y animaciones de lo que son nuestros productos. Excelente, pues ahí tienen amigos para el segundo en contacto con ellos y pues agradecerte Karim Medina, él como encargado del área de marketing de esta maravillosa empresa mexicana, pues que nos hayas invitado, que hayamos podido concertar esta cita aquí, hoy hablamos de lo que son sistemas de ordeña de producción, no se habló del tema de las vacas, se habló más o menos cómo son ordeñadas, seguramente algunos querrán ver otros temas, vamos a ir a otro establo a hablar de bienestar en otro programa más adelante. Agradecerte y que siga esta relación que hemos tenido durante muchos años y ojalá podamos regresar aquí a La Laguna para ver estas sensacionales obras que hacen aquí en cuanto a productividad. Es que síganos en esta pasión que tenemos por el campo productivo o solo en México, en otros países donde llegamos ya con YouTube. Gracias, hasta la próxima semana. Este programa fue patrocinado por Super Ganadería De Casilos